Chabón, ¿esto es verdad? ¿Esto no es joda? ¿No es una broma del día de los inocentes? ¡Salió Sistiparsex en español, la puta madre! ¿Cuántos años hace que esta mierda está en inglés y 7000 millones de idiomas más, pero no en español? Pero este hasta tiene como 7 tipos de chino, la puta madre, tiene el chino mandarin, tiene el chino de tu puta madre, el chino de... Y no, el español no lo ponía nunca y ahora por fin, las ganas que le tenía a este juego, chabón. Si yo nomás seguía jugando 60 Seconds, por bronca, porque ya quería jugar este, a ver qué onda. Y si tiene mucho apoyo este video, capaz sería de serie y me gustaría ver qué onda con 60 Seconds también. Si cambió algo, si sigue siendo lo mismo, sería interesante, pero man. ¿Hace algún tiempo de elegir estos dos? O sea, se ve que tengo que elegir un padre. ¿Por qué uno de los dos? Vamos a ver qué onda. Vamos a elegir a... ¡Didi! ¡Didi! ¡La hermana Dexter creció! Y si no, Emmett. No, vamos a elegir a Didi. Simulacro espaciado. Alerta, apocalipsis nuclear inminente, ejecutando orden 1-9-6-1. Nuevo protocolo iniciado, comenzando simulacro de emergencia de AstroCiudadanos, preparando para el impacto nuclear. AstroCitizen, vive en el espacio. ¡Ay, qué nervios! Literalmente no lo toqué nunca este juego. La estación espacial Icarus 13 te da la bienvenida. Bien. En marcha, no tenemos mucho tiempo. Ok. Necesitas sopa. O sea, acá puedo ir tranqui. Acá puedo ir tranqui para ir practicando. Y básicamente... ¿Qué les parece cómo se ve ahora acá la cámara? Porque antes lo tenía todo azul, pero ahora puse rojo. Y acá no sé dónde quedó la otra lamparita roja y dejé azul. Pero no sé, le da como un toque. ¿Qué les parece? Pero lo pueden decir en los comentarios. Pero en fin. Ok. Acá simplemente... O sea, a ver. Bien. Agarrar. Está bueno que acá mantiene el estilo artístico 2D. Y eso tiene pinta de que se va a buguear menos. Porque recuerden City Second era la muerte, chabón. Se bugueaba un montón el 3D. ¿Me podés explicar dónde está? ¿Dónde está el transbordador de escape? Acá está. Hola. Bien. Material sanitario. Ok. Es empezar 100% de cero, chabón. Me lo voy a mandar de una manera, pero me hace ilusión. ¿Qué estás haciendo vos, piba? Cochina. ¿No ves que se va a acabar el mundo? Busca el manual. Como el manual lo voy a escape, pero supongo que acá será algo más... ¿Qué le pasa a este? Algo más espacial. ¿Eh? Oh, pero acá es mucho más jodido. Claro, porque en el entorno 3D podrías ir girando para más o menos ver a los alrededores dónde están las cosas. Acá no. Acá está hasta las manos. Acá o llegaste a donde está o te jodiste. Recursos de fabricación. Está gel. Y encima está lleno de mierda que no sé si puedo agarrar. Claro, no. Tengo que empezar... Ah, va a ser un quilombo. Tengo que reconocer bien los objetos antes de siquiera querer tocarlos. Supongo que tiene que ser esa cosita, ¿no? La caja de herramienta. ¿Puedo agarrar la pala? No puedo agarrar... No puedo agarrar la pala. Oh, Dios mío. Serán estos. Ey, pero acá hay otra. Agarrala. No me deja. Ok. Busca un tripulante. Capaz no me deja porque estamos en el tutorial. ¿Qué le pasa? Échale la mano para bajar por la escotilla, ¿ok? Alerta. ¿Qué? Se acerca un misil. Riesgo de impacto elevado. No hay todos los objetos y las personas que puedan y dirigen el transformador a tiempo. Ah, mirá. Ahora sí. Ahora sí se pueden decolar. Ah, me parecía. Alguna señal, algún indicador tenía que haber. La pura madre. Ay, córrense. Sopa. Sopa. Al transbordador. Al transbordador. Que tenemos 60 farsecs para hacer. Ah, la pala también la puedo agarrar. O sea, en este le voy a agarrar a todos. Ya sabemos que, por lo general, en 60 seconds conviene dejar a alguno que otro. Que se caen muriendo. Uy. La música está muy fuerte. Después la tengo que bajar. ¿Por qué me ocupa dos esa mierda de oro? Ah. Agarrá. Agarrá. Me voy. Me voy. A la bosta. Si soy mierda todo. Que no con el pánico me saltó un logro. Bien. Cinta adhesiva. La cinta adhesiva lo arregla todo. Pero ¿cómo se arregla la cinta adhesiva? Oh, Dios mío. Oh, qué bonito. Ok. Necesita cafeína. O sea, al principio voy a ser muy torpe. Pero ya sabemos que en el diario, como que nos dicen todo muy rápido. Y va a ser un punto que voy a hacer. Pero al principio, tranca. Ok. ¿Cómo puedo ver el diario? Letra rápida. Ordenar a centrar. Estado primero de consulta en registro estelar. ¿Cuál es ese? Tesis de razonamiento. Ok. ¿Quién? ¡Hola! El calcetín de Ted. Manual, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas. No hay intento que valga. Cada día debe acabar con una decisión firme de hacer posible buena. Tema no disponible. Por lo que sea, no disponible. Sistema desactivado. Vuelve más tarde que tenga buen día. ¿Qué tal? Asistente de computarizado. Hazte lo lista para servir. Tú debes ser Didi, ¿verdad? Sí, soy Didi. ¿Qué hace este botón? Es un placer informarte que, según mis datos, te corresponde el puesto de comandante de esta nave. Bienvenida al transbordador de escape. En nombre del programa, hasta el ciudadano acepta nuestras más sinceras disculpas por el minúsculo contratiempo de que te hayamos arrojado a 60 parsecs de la Tierra. Objetivo. Buscar un lugar seguro para aterrizar y tratar de establecer contacto con el mundo exterior. Comprueba si el ordenador especial principal para recibir más instrucciones. Ok. Está ubicado en el centro del transbordador. Sigue el protocolo de razonamiento estándar y ha de comer tu tripulación. A ver qué sabes hacer, comandante. Comandante. Todas las misiones de estos ciudadanos comienzan con un discurso motivador. Del oficial al mando para levantar la moral. Venga, no te cortes. Todo el mundo espera con impaciencia tu discurso, comandante. Yo también. Ha llegado el momento. Ahora podrás demostrar qué clase de comandante serás en este gran viaje. ¿Qué tipo de discurso quieres ofrecer? A ver. Agilidad. Inteligencia. Cuerza. Uno de inteligencia. Vos sabés que el otro día... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ya lo hice. ¿No lo vas a decir? Dar sopa a todos, no. Veamos esto. Hambre bien. Salud bien. Cordura bien. Moral bien. ¿Tienes moral? Al parecer el comandante debe ser firme y no tener una moral que el... No sé. Algo así. Por eso no parece moral. Como en plan. Yo tengo que estar moralmente bien siempre. Pero te puedo devolver loco. No, no, no. Quiero ir al día siguiente. ¿Qué es esto? Objetivos. Toma siete decisiones correctas de atributos de cualquier tipo. Encuentra un lugar adecuado para aterrizar. Ok. Acá están los suministros. Ok. Necesito café. O esa es mi destreza. ¿Mi destreza es café? Dios santo. Estoy muy perdido. Esto es otro pedo. Ya está, ¿no? Termino el día. A ver. Eso de dar un discurso convincente parecía a una gran idea. Y lo sería si quien ha de ofrecer o tuviera algo de chispa. Se te trabó la lengua enseguida y solo pudiste forfoyular cosas como... En cuanto al discurso, fue el peor en este confín del universo. Tu tripulación coincide plenamente. Enhoraduena, comandante. Hoy es el primer día, pero ya todo el mundo se siente parte de algo. Ahora te consideran su némesis. Vaya logro. Con objeto de levantar un poco los ánimos, he optado por activar el generador de enzimas de la parte trasera y transbordador. Producirá algunas sustancias químicas cada día. Es importante que tu tripulación mantenga alimentación. Lata de sopa suficiente para dar unos días. Marca la diferencia. Buen inventario de provisiones. Bla, bla, bla. No querrás comerte a tu propia tripulación, ¿verdad? Jaja. Es broma. Oh, ya veo que es una opción. ¿Quién va a llevar a cabo la comprobación rutinal del suministro? Suena se falta saber sumar un poco más. Quizás sea mucho pedir, pero confío. Mando a alguien. A ver. O sea, esto sería como una especie de contraste con las expediciones en el City Seconds. Pero acá tienen que ir a buscar provisiones. Va a ser una comprobación en la nave nomás. Da igual. A ver. Agilidad. En forma. April está en forma. Vamos a usarla de ella. Por ejemplo. El artefacto, al parecer, no hace una wea. ¿Qué cosa va a ser sustancia? Yo voy a tocar todo. A ver. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Especialista en ciencia. Y ustedes no se ven por una mierda. Acá tendría que haber algo. Bueno, supongo que ya podemos irnos. A ver. Buenas noticias, comandante. El transbordador incluye de serie una reserva de comida de emergencia. Hago en uso de uno de... La comprobación rutinaria de los suministros ha finalizado, pero... No sé de los números. Se ha cometido un error. Esto me pasa por confiar en cálculos de seres humanos. ¡Ah! La inteligencia capaz era baja. Capaz acá necesitaba más inteligencia y no fuerza. No sé, porque lo di a entender como que iba a ser un viaje o algo que necesitaba... No sé. Al parecer, para buscar comida en el transbordador necesitas más inteligencia. Algunos suministros han desaparecido y la cantidad de latas de sopa a bordo es ahora 8. La comodidad que recogiste es más que suficiente de momento. No te lo vayas a comer todo el golpe. A pesar de los resultados, me parece que April se merece una oportunidad como oficial de carga útil. Si la tienes contenta, obtendrás algunos minerales cada día. Así que asegúrate que su moral no esté demasiado baja. April era esta, ¿no? No, esta. Oficial de carga útil. Ok. O sea que prácticamente ya le di una labor que cumpliera a partir de ahora hasta el resto de la partida. Uy, va a ser jodido si tiene baja inteligencia. El módulo de fabricación se ha activado. Quizás recuerdes de tu información a tu ciudadano con esta maravillosa máquina. Podrás crear cualquier cosa casi de la lado. Solo necesitas material, minerales, sustancias o energía. Úsalo para fabricar, reciclar y reparar suministros. Así como para mejorar hueas. Ok. A ver, ¿qué se podría fabricar? Sopa. Marioneta de calcetín. Yo creo que esto cura la locura, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Y vos cómo estás? Hambre, salud, cordura bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estaría bueno que te mostraran así como en el diario que todo estaba bien. Para no tener que ir uno por uno. Pero bueno, supongo que más interactivo así. Aunque tardás más. Bastante más. Esto todavía no está disponible. Yo diría que está todo perfecto, ¿no? No hay nada acá. Ah, está tomando un café todo el tiempo esta. Ah, y todavía no hubo expediciones. Ok, lo que hicimos al principio fue simplemente buscar hueas. Bien. Ok. Acá aparece una... Será muy importante el calcetín. Vamos a ver. El poder creativo y la naturaleza es superior al instinto destructor del ser humano. Aprovecha los recursos obtenidos. A ver. Ok, en un día se fabrica esto. ¿Vos cómo estás? Todo perfecto. No tiene nunca hambre. Está bueno que tiene esto de dorso para todos. Sí, seguramente esto es para la cordura. Sí, novedades, comandante. Te sugiero que... Comandante. ¿Te importaría taparte la boca cuando bostezas? Pensaba que habías dormido bien. Un momento. No te estarás aburriendo, ¿no? Porque he oído que los seres humanos necesitan vidas emocionantes para funcionar correctamente. Qué curioso. Comandante. ¿Te encuentras en un transbordador espacial de vanguardia recorriendo el inmenso cosmos? Repito de maravillas y misterios. ¿Podrías al menos fingir que te diviertes? Ay, no lo rompas. A ver. Vamos a poner el manual. Vamos a divertirlo, ¿no? Supongo. Aunque técnicamente no me estás jodiendo en otra cosa. Pero me puede joder algo a futuro. Ayer la cosa iba bastante lenta. Pero, Mantu, ¿conseguiste darle la vuelta a la situación mientras consultabas el manual de hasta Ciudadanos en el baño? Es decir, en la cámara estanca. Encontraste una serie de ejercicios y los probaste. Te pasaste toda la tarde dando saltitos. Qué divertido. Aunque lo importante era que eras saludable. Ahora decirte es mejor. Obligación completada. Nuevo objeto disponible. Bueno, este que hace a ti. Emmet. Oh, mirá. Emmet es hambriento. Aguanta un día más. Y ahí les voy a comer a todos. No sé cuántos días. O sea, en este voy a hacerlo bastante mal. Porque capaz aguanten 7 días o 8 días sin comer. Y ahí les podría comer a todos. Pero vamos a ir un poquito a la segura. Comandante, tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que usar la cámara estanca como retete espacial ha sido un éxito. Ya está rebosar y lista para vaciar desde el espacio. Las malas son que el escotillo se ha trabado. Si no la arreglas pronto, retete atascado que observa una extinción masiva. Ahora nunca, comandante. ¿Cómo va a ser la raza humana? Ay, se van a enfermar. Les va a dar... Oh. Va a haber olor a mierda en todos lados. Uy, está botada en la mano. No tengo cinta para arreglarlo. Aquí la cinta arregla todo. A ver. Pasar olímpicamente de la cámara estanca convertida en retete fue arriesgado, comandante. Por suerte para ti la puerta se destanco por ti sola. Seguramente la acumulación de olores la corroyera. Una lástima de causar tanto inconveniente para la salud, pero de nuevo se trata de un problema de 100% humano. Lo que trabaja es un 100% culpa tuya es un 0% mía. Deberías guardarte unos cuantos víveres, comandante. Megan tenía hambre. Apri se queja de tener el estómago vacío. Bueno, hambriento, hambriento. Ok. Están todos hambrientos. Vamos a darle sopa a todos. Uy, chabón. Muy poquita sopa. Pero acá sale como que tengo 6, 8. ¡Ah, le da una sopa entera! Porque en 60 seconds le daban un cuartito de sopa. No, para nada, vamos a mandar un llamar. Hay una novedad interesante, comandante. Por lo visto, hay un hueco en uno de los paneles de la pared. Se ve en una habitación secreta, una especie de alijo. Me gustaría la pena comprobación. ¿Cómo tiene pensado el igual que hay detrás del panel? A ver, vamos a darle comer a todos. ¡Uf! ¡Ey! Mirá algo en el setín. Y acá puedo crear algo. ¡Ah! Podemos seguir fabricando cosas, ¿no? Ok, ok, ok. Ok, todos los días tengo que fabricar por lo menos una sopa. Todos los días. Bien, miren. Es algo que tengo que acordarme. Que siempre fabricar una sopa. Porque acá, acá, chabón, te matan. Hay que informar sobre un hueco oculto tras uno de los paneles de la pared. Hiciste todo lo posible para cancelar, pero no vamos a usar. Te imagino que nos quedaremos sin saber que había del otro lado. Según mis cálculos. Ok, a ver que usa fuerza, al parecer. Solo hay 1% probabilidades de que contenga un tesoro. Como una enorme lata de sopa. Resumiendo, no merece la pena. Fabricación completada. Disponir de sopa. No necesitas más víveres de momento. Te sientes vigorosa. Bla, bla, bla. Está bien. También está bien. Y ya no tiene hambre. Ok. Ya están todos pios ahora. ¡Salud vigorosa! ¡Hala mierda! ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás vigorosa? Sigamos fabricando sopa. Y si no, ¿qué podemos bajar? A ver. ¿Podemos reciclar? ¿Qué podemos reciclar? Artefacto podemos reciclar. Pero es que no sé para qué puede servir en el futuro el artefacto. Porque por ahora solamente sopa. ¿Qué pasó? Se requiere la protección, comandante. Tenemos un caso circular. Estamos recibiendo transmisiones desconocidas, pero no lo deben explicar quién las manda. Ni qué contienen. Quizás sean interferencias solares o, peor aún, un nuevo código de criptación soviético. Debemos descriptar estas señales cuanto antes. Nuestra supervivencia depende de ellos. ¿Quién va a supervisar las combinaciones? Oh, inteligencia brillantez. Ok, negrito. Vos te van a encargar de esto. Sigamos el siguiente día. Mirá esto, comandante. Yo no soy de emocionarme demasiado. Por esto es uno de los más grandes momentos para la humanidad. Y para la inteligencia artificial y el bla 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 bla. No estamos solos. Transmisiones extraterrestres. Formas de vida hemos encontrado. Y no me refiero. Parece que hay varias civilizaciones inteligentes en la galaxia. Las ciudades proceden de todas partes. Y lo más lógico sería que nos topáramos con alguna torre temprana en nuestra vida. O más bien, la trulla. Vamos a ser la misma, comandante. Una de estas señales digitales me parece conocida, pero el mensaje no está de todo claro. Puede que cuando nos acercamos a la punta de transmisión. Entonces, yo creo que mejor se encuentre en el espacio exterior a una semana al menos de nuestra posición actual. Por cierto, comandante. Aún tienes que nombrar a alguien oficial de comunicaciones. Si me preguntas, dirías que Emmet encaja perfectamente con el puesto. ¿No te parece? Ok. Emmet se cargará de que obtienes energía por el módulo de fabricación en intervalos regulares. Siempre y cuando siga cumpliendo tus órdenes, como hasta ahora. Ok. Oficial de comunicaciones. Y vos era oficial de carga útil. Y vos sos un peso muerto, básicamente. Nos pueden mejorar cosas. En este momento no tenemos recursos para nada. Y no me da la gana de mejorar nada. No sé que me pueden servir estas cosas. Anoche estuve echando un vistazo a algunos diseños de máquinas preciosas. Y no es lo que imaginas. En fin, a lo que iba. Encontré una máquina expendedora de alimentos a bordo. Todos los transbordadores del programa Astro Ciudadano deberían incluir una. A la nuestra le falta palanca. Pero por lo demás parece funcionar. No tiene mucha ciencia. Así que creo que podés alegrarlo. Les falta una palanca. Vamos a la pala. ¿Inflar a la máquina a palazos sin piedad? Alguna tenía que funcionar si o así. Si el mango no se hubiera quedado encargado en el hueco de la palanca. Seguro que la máquina se habría arreglado por ti sola. Y habría dejado hacer ruido. Qué orgulloso estoy de pertenecer a tu titulación, comandante. Ahora en el pujacito. Y ya lo tienes, comandante. Una lápaga de sopa nueva. Recién salida de la máquina. Ok. Por desgracia era la última. No te preocupes. Ya me he ocupado del resto de la basura. Ah, ya empiezas a joder con que tienen hambre. A ver. Bien de hambre, bien. Pueden esperar un día más. O dos días más. Acá no pueden hacer nada todavía. Por el fin de la demencia o eso dicen. Mirá. A ver. Comandante. Nos adentramos en un campo de gas cósmico. Aunque su origen es desconocido. Tengo una teoría. O lo hueles. Se les habrá olvidado a alguien lavarse los dientes. No. Es solo que el gas se ha filtrado en nuestro montador. Igual conviene que alguien intente aislar parte del gas. Para hacerlo en el futuro. Y evitar efectos secundarios de la filtración. Ella, por ejemplo. No sé. No sé. Porque esto es de agilidad. Perspicacia. No entiendo nada. ¿Qué? No conseguiste aislar la filtración del gas cósmico. Y según mis lecturas. El volumen de estar calzado a niveles críticos. El gas reaccionó con algunos de nuestros recursos. Hasta dejarlos. ¿Sigues vigorosa, señora? Megan no puede pedir sopa. Tiene hambre. Tiene hambre. Tiene hambre. Me cago en sus muertos y su hambre. Pueden aguantar un día más. Un día más. Encontraste un par de latas de sopa hinchada y oxidada desde el rincón de los curvos de la nave. Alguien las debió dejar hace mucho tiempo y se olvidó de ellas por completo. No parece que consumirlo sea lo más seguro. Pero al fin y al cabo es sopa enlatada. Supone que aguantas 737 años. ¿Vas a quedarte las latas? Sí, ¿no? ¿Se aguantan 737 años? Hinchadas y oxidadas. No, no. Me da cosa. Yo digo que no. Igual ahora las voy a dar de comer. ¿Hinchadas y oxidadas? No sé. Esa vieja sopa que encontraste parecía realmente antiguo. Casi como las pirámides. Vamos. Lo tiraste y no volviste a mirar atrás. Bueno. Vale. A lo mejor sí que lo hiciste. Uno, dos veces. Lo sumo tres. Vengo así de teniendo hambre. Bla, 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 bla. No niego que los viajes espaciales puedan llegar a ser aburridos por la posibilidad de detenimiento su numerosa. Tú hazme caso. Que vivo en un ordenador. Vamos a diseñar un juego. Deberás desarrollar una mecánica principal que podría girar en torno a un objeto. Tienes que sacar la criptividad que hay de ti. ¿Por qué el tipo de juego te encanta? No sé, con una pala. Si los chabones son argentinos, va a ser un juego de terror si pongo una pala. En fin. A ver. Vamos a poner acá comer a todos, ¿no? Me dice. Sí, está bien. ¿Puedo publicar? Bien. Perfecto. A ver. Diseñaste un juego alrededor de una pala. La mecánica principal se basaba en el pilla-pilla. Tú valiéndote de tu condición de comandante, siempre te la quedabas. Perseguiste el resto de tripulación por todo el transvolador con el objetivo de agarrarle la cabeza. Jugaste hasta quitarle las ganas a todos. No obstante, sirvió para relajar el ambiente del transvolador. ¿Ok? Has dejado de tener hambre. Dejó de pedir sopa. Está bien. Páres alerta. Que sepas que un mayor bienestar se va a incrementar en la productividad. Se alegra. No necesita. April está alerta. Cordura alerta. Me cago en todo. Pero vos como tenés hambre todavía. ¿Y por qué estás alerta? Tranquilo. Igual eso lo tengo que... ¿What? Comandante. Parece que hay... Error. Error. Me he roto. Arreglame. Error del sistema. Medidas urgentes. Error del sistema. Por favor, comandante. Haz algo. Haz algo. No sé cuánto más... Operativa. Date prisa. Inteligencia. Ahí ya está, ¿no? Sé lo que yo busquiera. A ver. Hola, comandante. Me alegra anunciarte que el fallo se ilusionó. Eh, se ilusionó. Aunque ojalá hubiese usado un poco más el coco. Pusar todos los botones. Sintonizo. No me parece lo más apropiado. Ok. La próxima vez tengo que elegir un comandante inteligente. Sinto haber ejecutado a toda la tripulación. Activaste sin querer medidas antisecuestro al intentar repararme. ¿Qué tal? No me digas que está lastimado. Debería haber sido más cuidadoso. Megan todavía te es leal. Apreciar alerta. Tiene bastante hambre, comandante. Megan tiene hambre. Apri te está pidiendo algo de sopa. ¡No vamos acá de hambre! Comandante, despierto. Nos aproximamos de una especie de cuerpo celeste. Parece una luna. Pero creo que se trata de un planeta pequeño. Voy a escanear rápidamente. 90 y pico. Escanear completado. Está bueno, es cierto. Un pequeño planeta rocorso sin forma de vida orgánica. Pero ahí abajo hay mucho movimiento. Qué raro, Miss. A escanear detectan varias cosas de información rocosa. Si querés aterrizar en forma segura en este planeta, de verdad tendrás que reparar el pequeño fallo del sistema de dirección. Porque no podés girar. Y necesitas esto, ¿no? Ok. Es lo único que tengo, así que... Dios santo, un día más y ya les doy de comer, pero... ¡Chabones! Tengo muy poca comida. ¡Eh! ¡Eh! Fuimos a un planeta. Mierda todo, pero estoy... ¿Acabo de impactar en un planeta? Objetivo fallido. Investigo el origen de transmisión misteriosa en el espacio exterior. Objetivo cumplido. Encuentro el lugar adecuado para aterrizar. Revisa la sección de objetivos para ver más detalles. Te pusiste a ojer el manual en busca de algún capítulo que se titulase. ¿Cómo aterrizar una nave espacial para torpes o algo por el estilo? Él me dio cuenta de que te perdías con el manual y ayudó a encontrar el capítulo que buscaba. Juntos reconectaste el cable adecuado. Y dirigiste el transportador hasta la superficie. El aterrizaje no fue suave. La maniobra nos dejó temblando. Sí, incluso a mí. Tengo el hardware hecho mierda. Tengo el hardware hecho software. ¡Batafa! Tuviste un desagradable encontronazo con el módulo de comunicaciones que quedó para el arrastre. Al igual que tu cara. Planteate arreglar el módulo si quieres utilizar la radio en el futuro. Mierda. ¿Y ahora qué, comandante? ¿Podrías usar la información? ¡Oh, se rompió la pala! Te encontré al escanear del entorno. No me lejos de aquí. Hay unas unidades robóticas. Pero mi escane detectó señales hostiles. Creo que la mayoría son autómatas pacíficos que podrían ayudarte. Total, si te matan, tendré compañía. Todo el mundo sale ganando. Ok. Todos están cagados de hambre. Comandante, el módulo de expedición de la parte de atrás de la camina está disponible. Si quieres sobrevivir, alguien tendrá que salir de tanto en tanto. Hay que explorar el entorno con cuidado. ¿Quién sabe qué peligro se echan en el exterior? Un poquito empatado por nuestros ciudadanos, pero un gran paso para lo que quede de la humanidad. Ok. Y están todos cagados de hambre, ¿no? Me cago en su puta madre. No tengo más comida. Salud vigorosa. ¿Vos cómo estás? Salud bien. Salud bien. Aldea o oficina de turismo. ¿Dónde vamos? No sé dónde estamos nosotros. A ver. El que sea más corto. Riesgo. Contaminación. Riesgo. Pinchos. Yo supongo que si tengo el traje, puedo ir. ¿A quién le enviamos? Ah, no. Pero este es brillante. Este es el mejor para ir. No le puedo dar. Equipo. No, pero entonces cambiamos el destino. Pongamos la oficina de turismo como equipo. April. Contrarresta el misterio con más misterio aún. Qué grande. Ok. Vamos a llevar la vaca por las dudas. No sé. Contrarrestemos el misterio con misterio. Debe ser inútil. No lo siguiente, pero bueno. No tengo nada más que hacer, ¿no? ¿Ya les dije comer a todos? Sí. ¿Podés ir viendo sopa acá? Mentira. Mentira. Están desbloqueados como localización espacial. A ver. Ay, no. Estás desbloqueando ese loco. ¿Te falta suministro? Envíe a alguno de los miembros de tu publicación por exposición. April se fue a visitar la ubicación más lógica de la oficina de turismo. Esperemos que encuentre algo más que folletos cubiertos de polvo y recuerdos de hortera. Megan te sientes en odial. Ya no tienes hambre. Megan no necesita beaver. No necesita beaver. Se alegra. ¿Y vos cómo estás? Cordura alerta. Me cago en todo. Tomá. ¿Y vos cómo estás? Cordura alerta. No, para. Todavía no. Todavía no. No sé hasta qué punto. Capaz con este rojo. Con este rojo voy a decir, ok. Esto es peligroso. Comandante, nuestro borrillo es un mini reactor de astro ciudadano y necesita líquido refrigerante. La magnífica máquina solo ocupa dos tercios del almacén de transportador y pesa menos que un camión de dos toneladas. Sin duda, es una maravilla de la miniaturización del aire espacial. Resulta crucial que estemos en buenas condiciones, aunque no sea fácil. Hay que girar eje de torsión 98 pulsaciones por 17 minutos. ¿Por qué no? Ok. Aceptó de buena gana, se esforzó y agilicó el proceso de limpieza del mini reactor. Incrementó la eficiencia de energía diaria, has ahorrado energía y tiene ganas de contraste del resto de unidades astro. Sabemos la comandilla de nuestro ciudadano. Ok, y April sigue revisando el entorno. Vamos a reciclar la pala. Comandante, hemos detectado unas transmisiones de orígenes conocidos. Lamentablemente la consola de comunicación ha sufrido daño mierda. Podemos conectarnos porque necesitamos esto para comunicarnos. Y no puedo. Ok. Hace falta un teléfono que no hay. Vamos a ver si puedo construirlo. A ver. Objeto cumplido, espero destrucciones. Como no había comunicador, no pudiste arreglar la consola. Ok. No pudimos contactarnos, seguimos sin mejorar la situación. Hay que comunicarse urgente a eso. Así que más te vale hacer algo al respecto. Ah, no sé qué mierda es eso, pero no lo tengo. Ok. Hemos recibido una transmisión codificada, pero podría estar, si es todo, socorro. Reproducila. Dale, dale matraca. ¿Vos cómo estás? No sé, da igual porque no les puedo alimentar, lo siento. Dependemos de la otra persona. Eh, mirá, está bien. Ok. Una llamada de auxilio de un grupo de supervivientes por ahí en el espacio. Por desgracia, nosotros es imposible calcular la ubicación exacta de nuestros compañeros. Sin embargo, saber que hay alguien más afuera hace que las poblaciones se sientan mejor. Al menos psicológicamente. ¿Quién sabe? Lo mismo algún día se logra enrondir. Te vendrán bien unos beaveries, bla, bla, bla. Estás alerta. Mierda. Yo digo, está de 10, pero sí, está. ¿Alerta es bueno o es malo? ¿Puestión como, eh? Yo diría que es malo, pero los veo de puta madre. No están vendiendo nada. Hemos... Estamos sufriendo dificultades técnicas con la consola. En otras palabras, nos hemos quedado sordos y ciego. No puedo localizar el origen de este fallo, pero sí. Eh... Que registro una señal tonal que está identificada. ¡Es una bomba! La cuenta atrás acabó de teleponjado, comandante. ¡No tengo nada! No me diga que voy a morir. ¿Ve explotaron una bomba? ¿Qué es esto? ¡Michero! Desde luego, no hacer nada ante una bomba y obvio, porque no tenía nada. A punto de explotar en la cabina era un escenario válido. Se querías morir, supongo. Que era tu caso. Ah, la bomba tenía una carga útil, nada convencional. En lugar de provocar una gran explosión, solo se escuchó un suceo de gas. No dañó el transportador, pero... Es tóxico para ser humano. Eh... Volvió la otra y está... ¿Y qué trajo? ¿Comida? No sé. ¡Uy, mierda! ¿Cómo que salud bien? Hambre y muerte de hambre... ¡Oh! Comida para todos. Y vamos a hacer otra. A ver... Biblioteca... Museo... El museo. ¿Risgos satánicos? ¿Es una estre... ¿Eh? Esto necesito. Ay, esto... Se van a morir. Técnicamente acá dice que estás bien. Lo siento. Si no está bien, soy de culpa del juego que me están mintiendo. Según esto estás de puta madre. Nah, te voy a llevar a vos. Te voy a llevar con esto. Y con esto... No, es que lo voy a necesitar. Y con esto. Tomá. A ver. No tengo na... What the fuck, chabón? No sé qué es esto. Pero lo voy a hacer porque sí. Algo tengo que hacer. No entiendo nada. ¿Dónde estás, comandante? No te veo. Parece que es un público... No tengo nada de comandiar. Este es el suministro antes de intentar cumplir con tus tareas diarias. Mechero, batería atómica. No tengo nada. Bueno, no importa. Da igual. Es mi primera partida. Voy ciego. Así que... Ya estoy hijo. Háganse la luz. Redirigí algo de energía de otro sistema. Y... Ah, ¿se pudo? Oh, pero se volvieron medio locos. Pasó factura de la salud mental. No deja oír unas diminutas garras rechidando a tu alrededor. ¡Ah! A tu tripulación no le hizo ninguna gracia. Al modo que rigionaste la situación. Si no tenía nada que hacer. La electricidad es una necesidad básica para los seres humanos. Bla, bla, bla. Que se le hace el espacio. Ok. Oh, te perdieron respeto. Eso es malo. Ok, esta mina se fue a la bostra. En estado lamentable. Ya me dice que estoy enfermo. ¿Por qué me dice que estoy bien? Mentira. Salud bien, dice. Voy a curar a mí por ser la comandante. No por otra cosa. Soy la cabecilla de todo. Esto le falta un día. Comandante, transmisiones. No tengo teléfono. Me pago en todo. Que la mina encuentre un teléfono. Yo no lo quedo de ingeniería espacial. Oh, estoy de puta madre. ¿Y el chavo se curó? No. Como no había comunicador, no pudiste arreglar la consola. Seguimos sin saber nada. Ok, Moodle Fabricación está a nivel 2. O sea que necesito más cosas, menos cosas, no sé. No sé, pero Sopa hace falta. Ya están hambrientos. No, no están nada más. Fuck. El protocolo de Astro Ciudadano indica que todo el equipamiento debe revisarte regularmente en busca de roturas, parásitos, fallos y hechizos lanzados por rujas. Nos saltamos la última revisión de todas las complicaciones. Hay que revisar equipo y parácter está libre. ¿Qué debería revisar? El manual, porque supuestamente el calcetín lo hicimos nosotros. ¿Por qué es el calcetín? Porque sí. A ver. No. Le pediste a M que tomase una de mis hojas de una lista de aprobación. M se dio la lista. A mí una bolsita de sopas pegada con cinta. Y nos vendía más... Bien, 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 bien. Ven ahí. Había... Weas. Todo esto está de puta madre. Ok. Pero técnicamente no habíamos encontrado sopa. No. No, supongo que no. Vamos a fabricar más sopa. ¿Qué estás dibujando, comandante? Eso es jamón. Entiendo que te hayas cansado de la sopa y que te acuerde la comida de la tierra, pero te aconsejo algo que no te castigue de esa manera. Mira, tengo un problema y idea por la ocasión. Se llama Noto del Munte es orégano. Puede que te ayuda, eh. Ok. Lo tomo como válido. No, se está muriendo este. Te voy a dar una lata de comida, pero... Y ahora también, dale, una. Una lata de comida. No, seguramente no tengo más. Un recurso. ¡Eh! Batería atómica. Ok. Esto. Perfecto. Vaya, eso no me lo esperaba, comandante. Algo que sea la despensa conmigo de su parece. Lo que no sé es cómo ha llegado hasta ahí. Lo colocaría aquí en abordo. Sería una especie mohalia anígena. Serán los franceses. A grandes males y grandes remedios, comandante. Le conocemos la procedencia. ¿Qué supiste eso? ¿Lo vas a comer, no? No, no. No, no me voy a arriesgar. Ok. Acá ya está hecho. O sea, ¿cuánto va a ser? Un día nomás. Ok. Le doy de comer a estos. ¡Eh! ¡Uh! Volvió con un montón de piedras y una pistola. ¡Y tenemos el teléfono! ¡Bien! A ver. ¿Qué nos podemos hacer? Batería atómica. Vamos a hacer un mechero. Todo dura un día. Vamos a hacer uno de acá. Vamos a hacer un mechero. Vamos a publicar una expedición. Hacia la biblioteca. No, hacia este lugar. Sí, ya fue. Y lo mismo es este. Totalmente se va a cagar muriendo. Ya fue. Vamos a llevar ahí con esto. Y con el coso del misterio. Que no sé. Yo digo que sí funciona. Este es el que llegamos, ¿no? Está enferma, hambrienta, cansada. Pero no trajiste comida. April está de putísima madre. Tiene más posibilidades de llegar. April está brutal. Sí. Ya fue. Le damos a April. Una máscara también estaría bien. Ah, pero la cita adhesiva arregla todo. Yo creo que es mejor llevar esto. Bien. Comandante, seguimos y poder recibir... ¡Oh, comunicación! Perfecto. Ok, ok, ok. Ya más o menos le voy agarrando la onda. Hola, hola, desbloqueado. Hola, mundo. Son una amistad. Hola, mundo. Más o menos le voy agarrando la onda de... Simplemente ver los emoticonos. Ya saber qué opción es. Para no tener que estar leyendo siempre. Y no sé, que no se haga tan pesado. Bien. Bien, comandante. El comunicador una vez acoplado la consola de comunicaciones funcionales, mil maravillas. Ok. Se puede recibir transmisiones y responder a ella. Hay que esperar a que se pongan en contacto. Será un gran día. Perfecto. Este está hambriento, está hambriento. Y este está bien. Bueno, ¿qué hay acá? Te lamentas por el destino de la humanidad, comandante. El tipo de cosas es solo tirar de una expresión humana muy común. Es de los que come. Ah, no, ese no era. La vida sigue. A pesar de no automedicarte, en el retrete, la cámara estanca. Acá se podría producir un licor. Es para ser el primero para ti y la potipulación. Andate ese librito. Ese librito la tiene clara. Ahí vamos a crear. ¿Qué podemos crear? Mechero. Máscara. Batería atómica. Vamos a crear máscara y después vamos a crear una batería atómica. Por ejemplo. Cada vez que no tengo nada de comida. Ok. El resultado fue un intenso líquido azul. Ah, todo para adentro. Ok. Parece que me estoy chispando nada más por verte tan alegre. Te he contado alguna vez. Ok. Está todo perfecto. Ok, este está enfermo. Oh, mira. Enfermo y hambriento. Eso es lo único que importa. No se falta hacer el click siempre. Simplemente, ok. Enfermo y hambriento, enfermo y hambriento. Comandante. He encontrado algo muy interesante de la superficie del planeta. Como si alguien estuviera jugado una versión gigantesca de 3 en raya para pasar el rato. Pero no hubiera acabado la partida. Las pistas del juego son minerales que nos podrían pedir bien. A mí no me gusta postear la diversión de nadie. Pero la verdad es que hay un ganador claro sobre el tablero. Así que dudo que nadie se queje por toquetear las X y las O. ¿Nos tomamos libertad de quedarnos con las pizzas como recurso? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver. Si está todo mal, pues está todo mal. Perdemos y ya está. Pero yo digo que va a estar todo bien. Ok, 20 de estos. El montaje de Terrellada fue increíble. Tenemos más 20 de estas. Vos sois hambriento. Vos estás muerto de hambre. Muerte. Dios, no tengo comida. Lo siento. No tengo ni recursos para crear más. Comunicador ya tengo. Está acá. Ay, pero este es mi oficial de comunicaciones. No tiene que morir. ¡No, mirá! La batería atómica necesita un viral. Date la concha de tu madre. Ok. Hay truenos, relámpagos. Ta, 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 ta. Habría que alimentar sensores con una batería para el tema de la tormenta. Y hay que... Oh, Dios santo. No tengo la batería. La estoy a punto de crear. ¡Nene! Se hace mierda todo. En lugar de activar los sistemas, optaste por esperar a que pasara la tormenta. Acabó con las paredes del transbordador y aunque quedó la cosa, volvió a reinar la calma. Ok. Oh, ya no son leales. Ya son amigos. Este está débil. Me voy a morir. Me voy a morir. Si la otra no viene con comida, estoy hasta las manos. Pero es que no me dan opciones de búsqueda de comida. No me las dan. Me detectó de mecal y necesita que haya enterrado a objetos de nativos de tecnología robótica. Sí, dale. Mandale fruta. Mandale. No me queda otra. Y construir... No puedo. No puedo hacer esto. Voy a tener que... Ah, tengo que reciclar mierda. ¿Qué necesito? A ver. Me va a dar más 10 de esto y necesito... Ok. Voy a tener que reciclar algo. No sé qué. Esto, total. Actualmente lo que menos me importa es la cobardura, sinceramente. Para darle a comer, por lo menos la comandante. ¡Oh, comida! Después de hacer que tú, desenterraron una cafeta. ¡Oh, mirá! Comida. ¡Oh, se rompió esto, pero tenemos esto! Ok, 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 ok. Comida a todos, por favor. ¡Ya! Y me quedé sin. Quiero ver bien de dónde salió la comida. La... Los habitantes de la aldea tuvieron la maldidad de dar indicaciones a Abril para llegar a los grates de la bomba y de tatua. ¿Por qué sopa y tomate en el universo? Ah, ok. La trajo a Abril. Hemos recibido una señal de espacio exterior. Procede de un pulsar. Pero su pulso se parece a nada que me había visto jamás. ¡Ah! Son estrellas neutrones que giran a gran velocidad. ¿Existe? ¿Quieres descodificar el mensaje? Sí, dale. Inteligencia. Vos que sos el más inteligente. Aunque te va a morir en breves. Vamos a ver. Aquí podemos crear. Vamos a tener que reciclar más cosas. ¡La puta madre! ¡No, no quiero reciclar más! Y el artefacto este creo que me da... Me ayuda. Vamos a mejorar el sistema de expedición. Aunque yo creo que ya no vamos a poder salir más. ¡No! ¡Se me murió! ¡Se me murió el chabón! A ver. El cifrado era muy complejo. Eh, pero si el chabón era el más inteligente. Capaz era porque estaba hecho mierda. Él me recibió el impacto de... Ah, se desplomó y la relación extrema acabó con su vida. Fue como si hubiera caído un rayo. ¿Será por no conseguir desesperar el código? Pero si era el más inteligente de todo. ¿Tenía una escrellita de inteligencia? Soy una máquina, máquina. No escuchan voces. Sin embargo, las voces que no estoy escuchando ahora mismo se están volviendo muy fuertes. También la voz empezó de descarga. También una especie bidimensional. Por eso mis cámaras no habían captado nada. Y bastante agresivas porque se aproximan. ¿Cómo vamos a defender, no? ¡Pero si yo tenía mechero y comunicador! ¿No es este? ¡Se rompió todo! ¡Y además tengo una pistola! La pala sí la había sacrificado, pero el otro no tenía. Ya no sé qué está pasando. Arregla el sistema de comunicaciones. Después de instrucciones. Lleva una moneta que se tiene las coordenadas recibidas. ¿Necesito un...? ¿En serio? Se semejó, bla, 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 bla. Vino abajo cuando nos trudaste. Trastaste de fingir impresión y miedo. Pero se dieron cuenta. ¿Tenemos que crear esto? ¿Y a dónde lo tengo que llevar? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo iba a saber yo esto? Hemos recibido una transmisión mientras dormida. Me tomé la libertad de codificar el mensaje. Se trata de las coordenadas. Ok. Hay que llevar un calcetín. Al menos ya sé que el calcetín es ultra importante. No desmontarlo. Ya se murió otro. Ok, ok. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Comandante Dauki. Afuera hay un repartidor. Se está somando una especie de agujero de gusano. Tiene una caja que tiene pizza psicosis. Repartimos menos de 37 milisegundos. Nos hace señas aireadas con una caja de asiento. ¿Cuál es tener un asiento? ¿Por qué? ¿De dónde? Deberíamos tratar de dialogar o ofrecerle algo. Toma, toma. Dale la cosa a esta. Que no sé ni para qué pinche puede funcionar. Yo necesito comida. Nos hizo bosta. Nos atacó. El repartidor de pizza no se tomó demasiado bien que le hiciera gesto con el artefacto. De hecho, parecía furioso. Sin duda lo tomó como una ofensa. Sacó un mosquete futurista y se puso a dispararlo mientras se cerraba el agujero de gusano. Al artefacto. Rompió el artefacto. Pero bien. Otro lo mato. El hizo bosta. No fue letal. Pero está hecha bosta. Comandante. Comandante. Detecto el comunicador. Procedimiento. Fiestión de 15. Tutuete también puede apuntarse. Ok. Invitamos a alguien nuevo. Comandante. No sé. Pero el calcetín lo necesitamos para las coordenadas. Así que se joden. Y no tengo comida. Ok. Ya sabemos que con el artefacto, al picero, se pone nervioso. La fiesta fue un éxito. Me encantó que colocaste la máscara y fingiste ser una persona. Una tal Dolores. A referencia a otro juego. Quizás podrías repetirme quién ganó el concurso de aguantar la mirada. Así como sea. La fiesta con la máscara fue un éxito. Se te encuentra mucho mejor. Está más cabal. Incluso. ¿Quién lo hubiera pensado? Si es herida y está encargado de hambre. Se aproxima la nave alienígena. Ok. La puta madre. Están tocando. Y abrí. Ya comenzamos a dejar leer. Hacer un pertenecero de tribu y los bailongos. Siempre busquen los mejores bailarines. Y vamos. Con la agilidad. Porque baile. Porque baile con los bailarines de mierda. ¿Y qué podemos fabricar? No voy a fabricar el artefacto. Esto ya lo hice. Pero igual por las dudas. No sé. No sé. No tiene buena pinta tener eso roto para nada. ¿Eh? El bailarío les gustó y nos dieron 20 de esto. Ok. Ver esta mierda. Se van a morir. Pero bueno. ¿Te acuerdas de televisión? Las coordenadas misteriosas. Dale. Andá a llevar esto. Total. Ya nos morimos. Loro es bloqueado. Polvo al polvo. ¡Ah! No tenía nada de sopa. Bueno. Ahora se me acabó de crear la sopa que pedí ayer. Pero. Creé la sopa con lo que. Obtuve el mismo día. Y claro. Como era comandante. Es. Ya perdida total. Esta es la que importa. ¡Me cachis en la mar! Pero bueno. Objetivo cumplido. Ya. Coordinada. A ver qué dice. Te aproximaste de la ubicación con el marioneta de Calcetín y exclamaste que venía en el sol de paz. Ok. Se asomó. Se llamaba tal. No esperaba. Ok. Por desgracia. No le mandamos a robar. Bla 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 bla. No me interesa. Bueno. Ya está. Parece haberte comandido bastante en esta tranquila historia de amor. No sé. Ok. Porque yo supongo que. A ver. Y este era el último. Al parecer. Mira. Toma 7 ediciones correctas de atributos de cualquier tipo. Va. De atributos. No. Creo que es otra cosa esa. Igual. Es por la novedad de Shades. Ya me contactaron. Ya llevé a la marioneta al lugar este. Ok. Avancé bastante. Yo quiero suponer. Avancé bien. Estuvo. Estuvo. Piola. Este primer intento. ¡Has fallecido! Sobí 36 días. Pero estoy. Estoy conforme. Estoy conforme. Y nada. Si quieren que. Esto se convierte en una serie. Una hora chabón. Una hora. El gameplay este duro. Lo vamos a subir así de prepo. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Y si quieren más. Me lo dejan saber. Dejan like. Y todas esas cositas. Y vamos a subir más. Se me cuidan. Y vamos a subir más. Y vamos a subir más. Y vamos a subir más.